¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al primer vídeo de los 9 que se vienen el día de hoy de todo el nuevo contenido que hay, en este caso de este año 6 de Ramos Itch y esta Season 1 que viene de R6. Así que amigos y amigas preparaos para todo lo que se viene en este caso de este vídeo para adelante porque cada 15 minutos en este caso estaréis viendo en pantalla todos los vídeos que voy a publicar el día de hoy, cada 15 minutos voy a publicar un vídeo nuevo en este caso de todo lo nuevo que viene para este año al completo. Bueno gente, 200 me gusta para seguir subiendo el mejor contenido de R6, en este caso de esta nueva temporada Crimson Haste, así que amigas y amigas no me voy a entender más y ahora sí que sí pasamos con el primer vídeo de hoy, vamos allá, let's go. Vale gente, pues ya estaría por aquí, en este caso el primer vídeo de hoy trata sobre todo lo que viene en este caso para esta nueva temporada, para esta Season 1 Crimson Haste. Como digo, vamos a ver el nuevo personaje, vamos a ver todo lo nuevo y quiero que abajo en los comentarios me digáis que pensáis, que opináis y si tenéis hype, por todo lo que se viene al canal. Por cierto, el vídeo no está subtitulado, ¿por qué? Ubisoft España nos lo ha pasado así para todos los creados de contenido, yo tengo un inglés de mierda y para todo el mundo que tenga un inglés de mierda como yo, pues bueno, nos tendremos que aguantar, sí que es cierto que pararé el vídeo, bueno, cada rato por así decirlo, para comentar todo y para explicar todo más o menos, así que no preocupéis por eso. Así que nada, vamos directamente con el vídeo, vamos allá. Let's go, vamos a ver, en este caso, nuevo personaje, let's go. Flores, amigos, Argentina, papá, Jesucristo. Impresionante, loco. It's a red letter day for Rainbow Six Siege as Crimson Heist is coming to kick off year six in style. Boom. I mean, just look at those glasses. Fire. The man behind them is Flores, the new attacker from Argentina. Bueno, en resumen, lo que explica este señor aquí, o lo que ha explicado más que nada, es que en este caso, este personaje, este atacante de Rainbow Six, se va a llamar Flores, cosa que ya sabíamos, es de Argentina, tiene una habilidad, en este caso, que son drones explosivos, como bien habéis visto, tiene cuatro y se puede manejar. Madre de Dios. ¡Nueva arma! Bonito. Efectivamente, esta operación Crimson Heist va a traer una nueva arma, que en este caso se va a llamar Lagonses, o en este caso, el lanzagranadas de R6, que próximamente lo tendréis en un vídeo hoy en el canal, que básicamente lo que hace es romper todo tipo de utilidad defensora con una bala. Así que, como digo, si queréis saber más sobre ese arma, como digo, hoy lo subiré al canal. ¡Prosigamos! ¿Frontera de Rework? ¡Rematch Replay! Repeticiones de partidas, gente, vamos a tener modo 100 en R6, por fin. Y bueno, una cosa que quería comentar, el armamento, cosa que tampoco enseñan en este vídeo de Flores, es la R33 de Thatcher, ¿vale? Con una ACOG y con la, mira, 2.0, ¿vale? Y también, pues, tiene el arma semiautomática de Black Bear. ¡Prosigamos! Bonito. ¿Eso es? ¿Vos podéis suscribir al canal, gente? Ya sabéis, te ativáis la campanita. ¿Nais? Perfecto. Y bueno, en resumen, pega una explosión que literalmente te deja, pues, sin piernas y a lo mejor sin vida, porque es que literalmente, como bien habéis visto, es un dron que se basa básicamente en que tú lo lanzas, ahora lo voy a explicar el mejor, tú lo lanzas, ¿vale? Y puedes detonarlo, en el momento que lo detonas se convierte en un dron antibalas, se clava al suelo y se explota después de 3 segundos, ¿vale? Tres segundos, ¿vale? Un operador, 2-2. Un operador, 2-2. Y como he dicho, ¡boom! Eso es, está hecho para quitar tanto, sobre todo está hecho para quitar utilidad defensora, ¿no? Se puede clavar en las paredes, es decir, tú puedes saltar con el dron y dejarlo en un escudo desplegable, en una cámara de maestro y por eso no hay problema. El dron se engancha, amigos y amigas, porque tiene patitas. ¡Ahí lo tenemos! ¡Vaya explosión pega, eh! ¡Vaya explosión pega, tío! ¡Vaya explosión pega, tío! ¡Vaya explosión pega, tío! Una cosa muy curiosa que tiene este dron, son 4 drones, lo que tiene este atacante Flores, nunca se puede quedar quieto, es decir, tú el dron siempre va a ir para adelante, no lo puedes llevar para atrás, ¿vale? Lo puedes mover izquierda, derecha, pero el dron siempre va a ir para adelante, es decir, no se puede quedar quieto. Nerf, eh, Nerfios, que tiene este personaje, counters, mejor dicho, mute, es un operador que le hace counter a este dron, ¿vale? Eso es, ¿vale? Y lógicamente, pues, si ves a una persona que está quieta, pues le puedes hacer ¡boom! ¡Muerto! Es muy loco, ¿eh? Es muy loco, tío. Efectivamente. Al principio se puede romper, lo puede romper también, alambres de espino electrificados. Mozzie lo puede pillar y, como digo, también el counter de mute también le afecta, ¿no? Eso es, sencillamente, ¿vale? Eso es. Pero, una vez que el explosivo se desplazó, o sea manualmente o automáticamente, cuando el tiempo de countdown se desplazó a 0, pega buena explosión, ¿eh? Os lo digo por experiencia y vais a ver después, pues, en este caso de este vídeo, el segundo vídeo de hoy se viene jugando con el nuevo personaje, con flores, que ya os digo que es una auténtica locura y lo tenéis que ver todos los que veáis este vídeo. Y pega una explosión buena, ¿eh? Que ya te digo que como pilla a una persona cerca a la marca. Ya te lo digo, ¿eh? Es de locos. Efectivamente, está explicando aquí que básicamente cuando lo activas para detonarse, tarda en detonarse 3 segundos, ¿vale? Y, lógicamente, aparte de eso, es un dron antibalas. Es decir, cuando tú lo activas para detonarse, se convierte en un dron antibalas que lo puede romper igualmente con explosivos defensores, como puede ser una granada de impacto, un C4, lo que sea, ¿no? Por cierto, este dron no rompe miras, ¿vale? ¿Qué es eso? Abre boquetes en la pared, lógicamente, sin reforzadas. Como bien podéis ver, abre un boquete gordo. Quiero decir, abre un boquete gordo. Lógicamente, no puede abrir para de reforzadas ni nada por el estilo, ¿no? Ni trampillas reforzadas. ¿Qué es eso? Es muy loco, tío. Es muy loco, claro. Claro. Toma. La deja de inyorto. Eso es. Es muy loco, ¿eh? Sí, bueno, aquí estoy explicando más o menos el tema del armamento, si no me equivoco. A lo mejor con mi inglés de literalmente de nutria, pues lógicamente no entiendo lo que está diciendo, pero básicamente es lo que he comentado. Tiene la AR-53, también tiene la pistola de los rusos y básicamente tiene cuatro drones. Parece que estamos jugando a Rayo McQueen con este personaje, ya lo digo. Y literalmente es Jesucristo. Es Jesucristo. Sí. Lógicamente, claro, rompe todo. Quiero decir, todo lo que le pongas por delante lo rompe. ¿Sabes? Claro. Y también, pues lógicamente, si tú no lo detonas antes, creo que son, no sé cuántos son, pero son siete segundos si se detona por sí solo, ¿vale? En este caso, claro, es un personaje que quiero dejar claro que no se ha hecho para matar a personas. Como bien podéis ver, podéis huir perfectamente porque en el momento que se activa, tarda tres segundos en explotar y lógicamente en esos tres segundos te da tiempo de sobra para huir del dron, ¿no? Así que eso, básicamente. Y la AR-53, ¿qué por ejemplo es este arma, gente? 33, perdón. La nueva arma, amigos. Hecha para romper utilidades defensoras, ¿vale? Una bala. Lanzar a dos, serás lo seis de loco. De loco. Sí, sí, sí. Con una bala te basta, gente. Y ya vais a ver el porqué. Ya vais a ver el porqué lo vais a tener en el canal. Y lógicamente un reto, gente, de 200 me gusta. Que se me había olvidado decirlo. Un reto de 200 me gusta para más vídeos, ¿no? En este caso de esta temporada. Vamos allá. Vamos a ver qué tal. Toma. Venga. ¿Eso es? ¿Es la primera temporada? ¿Más? Muy loca, ¿eh? Y bueno, como bien habéis visto que esta es una cosa que dejo caer, ¿vale? No vamos a tener más GR Pass, ¿vale? Si queréis saber por qué, lo diré en los vídeos que voy a subir hoy. Impresionante, tú. Nah, nah, de locos, ¿eh? De locos lo que se viene para esta season, chavales, ¿eh? Es de locos, tú. Dejadme abajo en los comentarios quién se ha parecido, gente. Suscríbete, coño. Y un reto de 200 me gusta, gente. Un reto de 200 me gusta para más vídeos como este. Y para más vídeos de Crimson Haste. Porque la verdad que es de locos esta temporada. Y lo que se viene es muy gordo. Sobre todo en este año 6 en general. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un buen like y una aseguración se agradece. Y un reto de 200 me gusta para más vídeos como este. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a todo esto, lo nuevo que se ha enseñado. Lógicamente, de aquí a 15 minutos voy a estar subiendo más vídeos en el canal de toda esta nueva información y más que no habéis visto en este vídeo. Así que yo con esto me despido. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!